¿En serio? ¿En serio, George? Bueno, bienvenidos a un parkour con el canis Aquí hay muchos canis, ¿eh? Que broma, chavales, que es la furgoneta esta Bueno, quien dice furgoneta dice coche, en fin Bienvenidos a un parkoursito ¿Esto qué es? Me siento discriminado No sé, con el coche ahí super tuneado, que parece... Yo que sé, boxeador y todo Ostras, pilote, madre mía la que hay aquí Trece personas, pero si éramos quince Yo cada día entiendo menos de este juego, ¿eh? Pero bueno, a ver si... Ahora que ha salido la Play 5 Los servidores se vacían un poco y pues... Pues puedo jugar libremente a este juego, tranquilo A ver, a ver quién de todos se va a quitar, por favor El que se quite de verdad que le doy un premio, le doy un chupachu Si quiere me puede chupar, ayú ¡Ay, may! Madre mía, amigo Es que lo siento, pero... Se lo pasará Es que el tío tiene la chinga, loco ¿Por qué se lo pasa a él y yo no? Yo no entiendo nada No estoy de plástico y tiene un culo de bombástico Ah, chicos, ni para adelante ni para atrás Yo soy un brincado, tío Bienvenidos a mi vida Guapo Ahora sí, ahora sí que aligo Vámonos Vámonos Fue Pim, pam, truco, truco Vale, cuidado Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos, tío? Bien, me alegro mucho, tío Cuidado con este, con el Santimpangui Ay, ay, Dios No, es que ese me pongo nervioso Ay, perdón, que no tengo freno ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¿Os habéis atascado con un palito? Oye, aquí, entre estos dos parece que son hermanos, ¿no? El típico hermano que se lleva mal con el otro, pim, pam, pum Bocadillo a todos, tío Hay que llevarse bien con los hermanos Serán los que estarán con vosotros durante vuestra vida Bueno, a no ser que tenga seis años y tu hermano tenga cuarenta Entonces me preocuparía Que no tiene cuarenta, ¿no? Me parece que estoy comiéndoles el objeto, ¿no? ¡Ostras! No, 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 no Relaja, 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 relaja Relaja, relaja Que hay mucho Que no hemos cogido el punto, bro No hemos cogido el punto y me jodería ¡Ah, te has caído, pringao! Cuidado Que yo soy el siguiente Que yo soy el siguiente Yo hablo de los demás Y a los segundos estoy yo por ahí todo tirado ¡Toma! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué grande, brother! Se la ha liado Esto va a salir en las noticias Sucesos Paranormales Alguien me puede explicar Cumbre año feliz Bueno Alguien me puede explicar ¿Qué huevos ha pasado ahí, tío? ¿Qué huevos ha pasado ahí? Que le tira Luego llega el otro Se tira a él Con lo bien que le había hecho Le había hecho Y una jugada de boxeador Super profesional Y el carapapa se cae Madre Así vamos Así vamos Así vamos Todos Así vamos Que no vamos Venimos Emborracharnos No, no Chavales No a los zumitos Al revés Y a los zumitos No a los Emborracharnos En fin Mira que velocidad Cuando tu madre dice Que está sola en casa Yo Es broma, es broma Yo sabía que ese tío Iba a hacer la gracia De Bueno De las Cuatro de la tarde Porque es que Él es muy gracioso Chicos Míralo Tan gracioso Que se cae solo Imagínate lo tonto Madre mía Que malo que eres Aprende a jugar Anda No sé quién es Pero se lo acabo de explicar ¿Quién es? ¿Quién se cumbó? ¡Te tira! ¡Te tira! ¡Ah! ¡Tu casa! Ah, mierda Bueno Eh Aquí hay otra Pues es que esto Está tirado, tío Le doy el mando A mi primo De tres años Y hace Y se lo pasa Madre mía Chicos Joder, macho Yo no Es que no Es que para esta edad Estos disgustos No son normales Es que voy con las ruedas Fuera más que Paso más tiempo Con las ruedas fuera De las plataformas Que dentro Cuidado Claro 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 Yo esto lo veo Muy claro Chicos Lo veo súper Súper happy Ya decía yo Ya decía yo Que Olía un poquito Raro por aquí Nah En verdad es que me ha gustado La zona Y digo Pues la voy a repartir Aparta La del medio Que la papa Este se cae Este se cae No se cae El conveniente Perdón 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 Me ha recordado A la película De Mr. Bean Cuando está parcando Que tira para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Mira Ha pasado lo mismo Madre mía Como control Carraco 18 puntos de 23 Este parkour La ha creado Felipito Con la ayuda de Kevon Creo Me lo he inventado Ha sido al revés O la ha creado Kevon Yo que sé Había ahí un pequeño Colapso en mi mente Que yo Lo he creado yo Chicos Vamos Parkour creado Por Cosi Para Cosi Cosi para Cosi Cosi Nado Es que Me hace mucha gracia Cuando me dicen Cosi Nado Porque parecen Que dicen Cosi Nabo Como que es grande Yo le digo gracias Bueno Que es grande Eh Bueno Sigamos la carrera Es mentira Bueno a ver Tampoco es mentira En fin Ya me entendéis Vale Madre mía Que sacada de carrera Yo he montido detrás Yo he montido detrás Me lo voy a intentar liar Que viene Se ha caído el pringadito ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer? ¿Me tengo que tirar? Bueno Espera 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 Mira Turn a time Mira Turn a time Me encanta tu carro Brother Hola Espérate Brother Que tengo que Y lo mejor de todo Es que se pensará Que le intenta tirar Está totalmente equivocado No lo quería tirar En verdad Le quería dar un pequeño sustito A ver que dijera Este Este va a hacer cosas Que no debería de hacer A ver Me va a ganar Porque me he dejado No por otra cosa Pero bueno Ya sabéis Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Que derrape Mira, mira, mira Pum Y ya ahí desaparezco Soy un fantasma Pues eso Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós